Hola que tal amigos, les saluda Stuart Ocicam, portero de Deportivo Marquense. Quiero aprovechar este espacio para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Y que siempre tengan presentes que hay que seguir cuidándonos ante esta pandemia que nos ha afectado ya más de un año. Quiero enviarle un saludo especial a la afición de Deportivo Marquense, sabiendo que siempre están al pendiente de nosotros. Y obviamente esperar que sigan apoyándonos en el torneo clausura y poder hacer las cosas de la mejor manera. Y sobre todo subir a la edad nacional. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y éxitos a cada uno de ustedes. Acuasistemas, tecnología y confort en agua. Una experiencia única en agua.